30 egresados de las carreras de enfermería universitaria e instrumentación quirúrgica del Instituto de Ciencias de la Salud recibieron sus títulos en una emotiva ceremonia en el auditorio de nuestra universidad, colmado por familiares, amigos y compañeros de los graduados. Ver como egresan los estudiantes, es como el resumen, la síntesis de todo lo que se hace, de todo lo que trabajamos, más allá que la universidad también es otra cosa, la investigación, la vinculación, pero la tarea educativa docente, para los que somos docentes, tiene como esa centralidad en lo que hacemos y nos llena de satisfacción, nos gusta, es un momento de alegría. Bueno, para nosotros siempre es un gran orgullo estas colaciones de grado, estos estudiantes se están recibiendo de enfermeros universitarios y de instrumentadores quirúrgicos y bueno, es un paso intermedio porque después quienes quieren pueden continuar con las licenciaturas, pero ya es la posibilidad de tener una salida laboral y contar con un título que corona todo el esfuerzo que hacen estos estudiantes y estas estudiantes para venir a la universidad todos los días, a pesar de, bueno, sus contextos cotidianos, vos viste que en general son mujeres, son mujeres con hijos, son mujeres que trabajan y bueno, el esfuerzo que hacen realmente para tener un título, para pensar en apostar a un futuro, es muy impresionante. Estoy muy contenta de haber logrado esto, que es cumplir una meta, ¿no?, que me propuse y bueno, porque, bueno, es porque es cerca y de otra forma no hubiera podido lograrlo, ¿no? Si tengo que viajar con mi familia, no, no se puede. Muy feliz, contenta porque luché mucho para tener el título, estudié mucho, le dediqué mucho tiempo y la verdad que muy emocionada. Es un momento muy lindo y emocionada con mi familia, ya sea en el hospital de Varela, me encantaría trabajar para mejorar mucho, hay muchas cosas que mejorar y estaría buenísimo poder entrar ahí a trabajar en un hospital o salir a alguna institución de Florencio Varela, ese es mi objetivo. Y elegí esta universidad porque me queda cerca de casa y la carrera porque me gusta, porque tengo mis hermanos también que son enfermeros y me interesa demasiado la carrera. En algunos momentos me costó, me costó, quise dejarlo todo, pero después hubo compañeros que me dijeron que siga adelante, familiares también y bueno, llegué a esta instancia y ahora voy por la licenciatura. El miércoles 28 de junio, en el auditorio de nuestra universidad, se desarrolló una recreación conmemorando la sanción por parte del Congreso Nacional de la Ley de Creación de la UNAJ. Esta actividad fue realizada por estudiantes de la materia Derecho Público, de la Carrera de Trabajo Social, coordinados por el equipo docente de la asignatura. Lo primero que recuerdo fue el enorme impulso del pueblo de Florencio Varela, de diputados como el diputado Kunkel y realmente los funcionarios en la municipalidad y el pueblo y los pibes de Florencio Varela, porque insistieron e insistieron durante dos años para que tratáramos la ley de creación de la universidad, encabezados por el actual rector, Ernesto Villanueva. Entonces, bueno, eso fue un proceso complicado porque, digamos, había muchas otras universidades posibles, pero evaluamos que esta era muy importante y los hechos lo demuestran, ¿no? Que teníamos muchos sueños, pero no teníamos sede, no tenía casa la universidad. Y recuerdo perfectamente que en aquel momento fuimos a ver a la entonces presidenta y le dijimos, y con una velocidad increíble, dijo, ¿quién tiene la residual de la privatización de YPF? Que era la dueña del laboratorio, del lugar en el que estamos en este momento. Bueno, nosotros le dijimos que los laboratorios se habían quedado para la Universidad Nacional de La Plata. Ella nos preguntó si la Universidad de La Plata había hecho el edificio de Ciencias Sociales. No, no está hecho. Ah, bueno, entonces yo voy a hacer un acuerdo con la universidad y voy a hacer gratis el edificio de Sociales, pero ellos les van a devolver a ustedes el edificio de YPF. En aquel momento yo era diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Antes recuerdo los momentos previos o los meses previos de la votación cuando el diputado Carlos Kunkel nos instaba a todos los bonaerenses a defender la aprobación de esta universidad, los debates que hubo en la Comisión de Educación, porque la verdad que siempre estaba la idea de que estas ciudades o nuestras ciudades de conurbano no debían tener estas universidades como algo más cercano a las grandes poblaciones. Más bien se pensaba que las universidades debían ser pocas, pero más que nada porque todos tenemos como una idea de que la universidad es un lugar para las élites. En cambio, Carlos era un impulsor de que estas universidades se propagaran por todo el territorio nacional y sobre todo en su querida Florencio Varela, que pudiera haber una casa de altos estudios. El jueves 29 de junio, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se realizó la charla debate sobre deuda externa y movimientos de liberación nacional, presentada por el historiador y politólogo Norberto Galasso. Esta actividad fue organizada por la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, junto al Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. La deuda es un elemento que viene desde la época de Rivadavia. Esta situación de las cifras, los equívocos sobre la deuda pública total y la deuda externa, que son muy comunes. La idea que tiene esta gente, que está vinculada además a esos intereses, de ese capitalismo mundial que es cada vez más financiero y menos productivo, este fenómeno curioso que se está dando y provoca el análisis de los economistas más serios, porque hay muchas similitudes entre las cosas que se están dando ahora y las que se dan en el 56, por ejemplo. A mí me ocurrió que de casualidad, el penúltimo libro que había hecho se llamaba Macri, la vuelta al pasado, pero no creí que sería tan brutal, tan agudaz de parte de ellos, tan cínica, además de levantar como bandera la pobreza cero y provocar la situación que están provocando, el aumento de la desocupación, por ejemplo. El jueves 29 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político Repensar la política en un año electoral. En esta oportunidad el tema fue El poder de la agenda, reflexiones sobre la disputa política por el poder simbólico, a cargo de la doctora Natalia Aruguete. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio. Intentamos reflexionar sobre la relación que se da entre los medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos medios, el ámbito político y los públicos, los públicos pensados en términos heterogéneos. Y en ese marco, uno de los ejes centrales que recorrimos fue el poder que tienen los medios en la política, la participación que tienen los medios como actores políticos en el proceso de toma de decisiones, a partir de los mapas políticos que arman respecto de cuáles son las definiciones de la realidad que se dan al entorno del cual todos formamos parte. Los medios no imponen absolutamente nada sobre un vacío social. Los medios rastrean la comunidad de la que forman parte, incorporan esos valores que están subyacentes en la comunidad de la que forman parte y en esa comunidad, dentro de esa comunidad, tienen sus encuadres para transmitir información y en esa transmisión de información es que dialogan con distintos ámbitos. Con sus públicos, no hay una transmisión unilateral, no hay una instalación de agenda de manera monolítica y homogénea, porque los públicos no son pasivos, muy por el contrario, tienen sus propias estrategias de resistencia y ahí se da una lucha y un diálogo político muy importante. Lo cierto es que el diálogo y las negociaciones que se dan entre el sistema de medios y el ámbito político siempre es tensa, porque en realidad lo que hay allí es una disputa por ver quién captura la atención del público. El viernes 30 de junio, en el auditorio de nuestra universidad, se llevó a cabo una nueva transmisión en vivo del programa de Radio Universidad, El Equé con la Sopa. En esta oportunidad se presentó la banda La Gran Condesa. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Asociación de Artistas Visuales de Florencio Varela. Es un orgullo tocar en Varela porque es nuestro pueblo. Somos todos de Varela, nacidos acá. Yo por circunstancia de la vida hace 5 años que no vivo acá, pero nací acá y viví 35 años acá. Y tengo toda mi familia acá. El resto de los chicos son todos también de Varela y está buenísima la oportunidad de tocar en una universidad y más en nuestro pueblo. Los temas que vamos a tocar son una mezcla de los tres discos que tenemos editados, en su mayoría del último, que es Metamorfosis, que se editó bajo el sello MTM, que es el sello que tiene Almafuerte, digamos, Marcelo Tomimoya. La mayoría de los temas vamos a hacerlo del último disco, pero siempre metemos de los primeros dos discos uno o dos temas dentro del set. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.